¡Hola! Bienvenidos una vez más a este videoblog de Yango Loro. En el video de hoy vamos a reaccionar a una nueva canción que ha sido seleccionada en este gran super sábado de febrero. En esta ocasión estamos hablando de Dinamarca, que también celebró su ya mítica y tradicional Dance Melody Grand Prix, el festival de la canción danesa. En esta ocasión ganó en esta finalísima gala única que tienen los daneses solamente, con una noche les sobra. Con 10 participantes, 3 super finalistas seleccionados por el público y luego de entre esos 3, jurado y público seleccionan a su ganador. En esta ocasión hubo consenso, puesto que ha sido Rayleigh, un jovencísimo talento danés de las Islas Peroe, el que ha ganado con la canción Breaking My Heart, que vamos a escuchar justo después de la intro y ha reaccionado, por tanto, a primera escucha. ¡Suscríbete al canal! A ver, es que no entiendo yo la Dinamarca, o sea, lleva canciones super normalitas y hay veces que va bien, pero hay otras veces que se stoppan al final de la tabla. Y en esta ocasión, pues no sé cómo van a caer, supongo que la juventud sí que le gusta este tipo de canciones muy re de fórmulas, con ese toque, por cierto, de voz modificada en el estribillo, un poco así electrónica robótica y tal. Uff, no sé, me ha dejado muy plano. La verdad es que Dinamarca, ya te digo yo, que lleva una senda estos últimos años que lleva canciones super normalitas, super estándar, que cualquier país podría llevar y ya está. Y bueno, pues vale, si sea su técnica, conmigo no contéis, la verdad, porque una vez más lo digo, yo veo Eurovisión, entre otras cosas, por ver otra música diferente a lo que puede escuchar una radio normal de pop comercial y tal. Así que, supongo que a vosotros sí que os gustará, supongo que sí, es una canción agradable de escuchar y tal y cual, pero no tiene nada, ni visual, ni musical, ni nada, mente hablando, así que para mí es un next en toda la regla y para mí que ojalá no pasen a la final, porque lo siento mucho, pero a mí no me interesa nada este tipo de música. Gracias. No sé vosotros cuál será vuestra opinión, sabéis que podéis escribirla aquí abajo en la cajita de comentarios, como siempre. Y mientras tanto, seguimos recopilando opiniones al respecto de este gran super sábado que hemos tenido ayer. Y mientras tanto, y hasta el próximo vídeo, ya sabéis, sed buenos, bye bye.